Luego de los fuertes rumores que aseguran Gabriel Soto se encuentra en pláticas para protagonizar la nueva telenovela Gran Hotel, es el propio actor quien se dice entusiasmado por regresar a los foros de grabación. Hay acercamientos, hay pláticas, tú sabes yo soy un actor exclusivo de la empresa, yo estoy ahora sí que donde me pongan y donde me digan yo estoy puestísimo para trabajar y ahora sí que será el mejor proyecto en el que me quede. Soto por lo pronto sigue disfrutando del éxito en Yo No Creo en Los Hombres. Pues este melodrama se ha estrenado en más de 50 países. Afortunadamente la novela Yo No Creo en Los Hombres es una novela que ha gustado mucho, que está al aire en muchos países del mundo y bueno seguimos vigentes. El actor señaló que ha retomado la gira de la puesta en escena en la que participa y por varios meses recorrerá la República Mexicana. Nos vamos 6 y 7 Tijuana, el día 8 Mexicali, 9 Hermosillo, luego la semana que le sigue que es 12, 13 y 14 me parece vamos a Tlaxcala, Cuernavaca, Oaxaca y bueno la idea es a finales de octubre ya también empezar a hacer algunas fechas por Estados Unidos aprovechando que la novela Yo No Creo en Los Hombres está teniendo un éxito rotundo por allá. Comentó que junto a sus pequeñas ya organiza la boda que tendrá con su pareja. Desea llegar al altar en las fiestas decembrinas. Sobre todo Elisa que es la mayor que ya se da cuenta evidentemente de todo, está súper emocionada y muy contenta y ella quiere poner el baile y ella quiere organizar toda la boda entera. Gabriel dijo ya afinar los últimos detalles para presentar su fundación No Tires la Toalla, proyecto con el que apoya a jóvenes de bajos recursos para que practiquen el deporte. Ya estamos a nada, ya está registrado el nombre, ya tenemos la marca registrada, ya tenemos el logo registrado, ya únicamente es pues ahora sí que darle la legalidad ante el notario y pues firmar el acta constitutiva como una empresa como tal. Gabriel viajará a una conocida playa del país para apadrenar a un nuevo talento del Vox en México. Pues hemos llegado ya muy lejos, tan lejos como una plataforma ya y esto es algo bien importante, que realmente los sueños se hacen realidad, que realmente con perseverancia, con disciplina, con entrega, pues se pueden cumplir los sueños. Y junto al Guapo de Guapos, Gabriel Soto, recuerda, sonríe hoy, Harry Márquez.